Como emergente aquí la rueda entre tercero y el campo corto, la pelota sigue en hit, están andando para la goma Lázaro Hernández, viene el disparo, el corredor al corte anota en carrera Lázaro Hernández y aquí atrapan a Joel Yankee, está Joel Yankee, lo ponen out, se pone a valer, somos Clínica Prevaler, la salud al alcance de todos, aquí responde también Arturo Nieto y viene la segunda carrera del juego Para el equipo del Magallanes y va rumbo hacia la tercera Nieto con este triple, responde el receptor del Magallanes, 2 y 2 Aquí la rueda por el campo corto al hueco, no llega, Eike Hermenezes y viene una más, para el equipo del Magallanes, responde también aquí Aquí la conexión, largo, tremendo, profundo por la izquierda, la bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡No! ¡La vimos más! Enorme el batazo, amigos, para Diego Rincones, que le da la vuelta al marcador en esta parte alta del cuarto capítulo ¡Grag Slam! Para Diego Rincones, un honrona, Maltín Polar Atazo con energía y full sabor, Maltín Polar, Margarita ahora arriba, 4 carreras por 3 Magallanes, en tercera, en las piernas de Raider Ascario, aquí se va a empatar el juego Corto por el jardín central, capturó la bola, autosaca, largo, muy largo y desviado el disparo Y desde la tercera, anota, amigos, su Raider Ascario En el campo, esa pelota sigue de hit, viene anotando desde la antesala Ramón Flores Cruzando por la tercera, también Graterol, el disparo desviado Par de carreras para el equipo, los bravos de Margarita Y avanzan también los corredores Aquí conecta elevado hacia la derecha, Durán Puede venir la séptima de Margarita Atrapó cuadrado el disparo Lo corta ahí, Joel Yankee, anota desde la antesala Eiker Meneses El segundo error del juego para Magallanes Sólido el batazo aquí por parte de Graterol, en zona buena Va a ser un extra base para Graterol, ya anotó desde la tercera Luis Castro Y responde aquí Graterol, un batazo, un toque Aquí tocó la bola Meneses Y anota desde la tercera Ramón Flores Hasta la antesala, también se movió Graterol Con doble dígito en hit, pero bueno Aquí el elevado de rincones hacia la derecha Los pasitos hacia atrás por parte de cuadrado Va a venir la décima carrera Por parte del equipo Los bravos en las piernas de Rivas Los bravos en la derecha Los bravos en las piernas de Rivas